DJ Remy produciendo Slap en el beat Slap en el free, bajo efectos de la Wii, follándose el beat La noche de un así me siento bien duro aquí, rompiendo en el free En busca del money, montado en el beat, soñando con su pick y del hoyo salir Sin tema por aquí, yo quiero sobresalir, no en olla por ahí, en olla no voy a vivir A vestir con los bolsillos, con dinero voy a morir Mejor pásame la Wii, con más cotías en la PY, me sale creepy, pílenle traí money La forma de juzgarlo y de destrozar los B, que tira D.R.A.Y.M.I.E. Es que yo soy un MC, aunque estoy termine y no me hable mierda a mí Mejor háblame de money, pa' no degollar de PY, maldita lombriz ¿Qué es lo que tú buscas aquí? Buscando que te pise y te saques la mierda aquí Aquí si usted ronca sabe que no va a seguir, tiene que estar moca pa' poder sobrevivir En busca de lo suyo siempre maquinando así, mente activa y siempre positiva B Nunca es negativo, la cosa es mierda de mí, ando hasta del money, no ando prisa a me ir Pa' poder proseguir, sentirme feliz, viviendo de lo mío lo considero vivir No viví del otro, yo no corro por ahí, yo corro por lo mío, no por lo de otro, vi Piles dobles caras que vienen atrás de mí, clavando los puñales y burlándose de mí Que soy una rata de suelto, claro manín, así toro hasta tu mujer se lo metí Me viene a dar la mano y me la pasión, el bing bing por el mío, bing bing te entienden para la manín Te puse a llorar, tu mujer llora por mí, yo soy slap, también me dicen shaggy Cuatro veces pa' mi coro que son leales a mí, lo leales es una ronda derecha pa' ser la Wii Mi gente de la veldi, Emilio por ahí, falta un par de gente y yo sigo follando el free Deje que yo suba que también van a subir, le aviso a todos los falsos que todos se van a morir Mundo callejero, viviendo de los ruideros, haciendo un agüero pa' que entre un aguacero Buscando una salida pa' ser que un día primero, cazado por si yo en serio y de que me llame pipero Cingando un par de cuero, matando a los mañaneros, fumo unos leños que me ponen to' rockero Eléctrico, maniqui pa' la calle ese dinero, no ando en divariaba de ahí mamacuevo Habla de dinero y no me habla ni de pero, te cumple el sueño de ser algún día rapero Llámate loquero, estoy que alucino dinero, cero le abre el cuero pa' venirme a ese agujero Dinero, lo que quiero es un dinero, yo no llego, escucha como prego y así me llaman pipero Yo soy un rapero, en mi cerebro yo me apego, fluyo mientras pego los versos con que despego De mis pocas sale fuego, chinga su madre yo quemo, palcho careto se creyendo que yo le temo Chupen de mi ñama, me vengo con pila de tema, tráguese mi dama, mi leche de ganta quema Hay que yo ni bello, expreso lo que siento, pa' tu chinga su madre que nos dedico un momento Rapa es mi talento, regreso duro y violento, fallo como viento pa' penetrar el movimiento Hay que si uno falla, pues porque no te la talla, si fallo me fumo un tallo, te regreso pa'l ensayo No me conformo con fallo, yo vuelvo pa' la batalla, regreso con menos pelle técnica, nadie lo calla Me dice, canalla, no quiera cruzar la raya, me dicen el rey maya, comidita me ente calla De cual te hizo, con mi verso en un monte, se te calla, porque eres fuerte, me calla, te embarrate en la muralla Hay que respetarme porque te estoy dando tanos, se canto el hermano con grano dominicano Pa' aprender dominicana como un leño en marihuana, demostrándonos serrana, demostrándo vocación Se siente la emoción, el rap y el tronación, me sentí motivación, pa' escribir esta canción Por segunda ocasión, la merita la situación, me piso en la creación, el rap fue mi producción Yo, DJ Remy produciendo, es la fue mi beat, mi gente de la 20, Emilio, mi hermanito Wandy Mi familia, todo el mundo que es lo que es, DJ Remy, estamos aquí, metiendo mano en el merdito micrófono, Melody DJ Remy produciendo, es la fue mi beat A la fundación, me puso en marihuana, se'm Gracias.